¿Cómo estás perro? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este YouTube canal. Estamos aquí para jugar el episodio número 10 de Oliver Galicia Jr. Breve resumen, fichamos por el Chelsea, dejamos a Argentina, pecheamos a Sudamericana, pero ganamos la Copa Argentina, fuimos el máximo goleador y el máximo asistente, nos la hemos sacado, se nos quedaba ya prácticamente pequeña la Liga Argentina y ahora hemos ido a la mejor liga del mundo, la Premier League, para demostrar lo que vale Oliver Galicia Jr. Nuestro equipo, el mismo que en el que debutó en Europa nuestro abuelo, Samu Galicia, el Chelsea. Vamos a intentar en Stamford Bridge convertirnos en el mejor delantero del mundo e ir ya no solo a por competiciones internacionales, sino también a por trofeos individuales como el Balón de Oro y la Bota de Oro. Si te gusta este contenido, antes de verlo, like y sub. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y aquí lo jugamos en directo. Y estate atento porque te voy a dar el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es muy sencillo. Por favor, no te dejes el pelo largo, ni mucho menos flequillo, ni vistas sudaderas color oliva. ¿Por qué? Está desfasadísimo de moda. El pelito largo con flequillo se llevaba mucho los 2000. Ahora se llevan los degradados. Por favor, llévalo como el 100% de la población. Todo cortito, una rayita aquí de SR7. Y las sudaderas son de gente sin trabajo. Así que por favor, no vistas jamás sudaderas. Sigue mi consejo, por favor, no me falles. Mira, hoy me siento muy generoso y voy a dar un consejo del día alternativo también. Por favor, estudia, porque el día de mañana tienes que llegar a ser algo en la vida. Podrías terminar siendo árbitro de primera o de segunda división. Así que por favor, piénsatelo bien y estudia. No tires tu futuro por delante. Al lío, a por Oliver. Primera temporada en Europa. Estoy muy nervioso, se me cae hasta la braga. Hemos llegado el último día de mercado el 31 de diciembre, prácticamente el último. Y estamos décimos. Décimos, ay señor, mi objetivo con Oliver para esta mitad de temporada que tenemos por delante con el Chelsea, intentar salir el pichichi del equipo e intentar meter al equipo entre los cuatro primeros. Tenemos que ir sí o sí a Champions. ¿A cuánto estamos de Champions? ¿Tenemos 22 puntos? 34 a 12 puntos de Champions. Lo podemos hacer, chicos. Si confías, ponlo en comentarios. Yo confío. Vamos a debutar contra el Burnemouth. Primer partido de la era Oliver Galicia en Europa. Salimos con 0-2 en el marcador, bastante relajado. Hay equipito, está Alex Ramiro de portero. Gusto, Kimpembe, James, Chilwell, Moisés Caicedo, Romeo, Lavia. Y vamos a salir como MD. Medio derecho, Sterling, Nkunku y Nico Jackson. Lo va a joder con la posición, ya verás. Ahí está el debut, ahí está el debut, banda. Llevamos las 7, llevamos las Predator nuevas. Lo tenemos todo para triunfar en este equipo, eh. MD, aquí estamos. Bueno, a ver qué tal. Buena. Ahí ya está. Madre, chico, pero si parecemos Leo Messi. Estaba la grada ya diciendo… No, no ha dicho eso, la grada, pero me gusta pensar que sí. Mira, 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 nuestra primera jugada. ¡Uy, millao! ¿Se imaginan qué meto? ¿Se imaginan qué meto? ¿Se imaginan qué meto? Dejen de imaginar. ¡Ay, qué parada me hizo el perro! Tío, lo malo es que no hablo inglés, entonces no sé cómo voy a comunicar con el resto de compañeros de equipo. Here the ball to you, Sterling. No he entendido. ¡Dámela, dámela! Give it to me. Give it to me, baby. That's what she said. That's what she said. That's what she said. ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy imparable! ¡Me la pela! The ball to me, I play football very well. La voy a colgar. La voy a colgar y me la pela. ¿Quién la quiere? ¡Eso es cesión! ¡Investiguen este partido, por favor! ¡Eso es cesión! ¿Vale? ¿No vale? ¿Vale? ¿No vale? ¿Me tienes aquí? ¿Me tienes aquí, pedazo de perro? ¡Buenísima! ¡Me la meto! ¡Me la meto hasta adentro! ¿Cómo que me la meto hasta adentro? ¿Qué cojones dije? ¡Me la meto hasta adentro! Eso dijo ella. ¡Oh! ¡Dámela! ¡Uh! ¡Piun! El más listo de la clase, tío. Simplemente, fútbol champán. O rey. O heredero do Ronaldinho. Dos goles, tío. Nuestro debut. Abusador prime. Minuto 88 y podemos hacer magia. Joder, es que corremos mucho, tío. Claro, venimos de Argentina. Estamos acostumbrados a correr delante de la policía. Mira qué asistencia. Ay, mamita, lo que juega este perrazo. De Newell's pa'l mundo esto, eh. Ay, no me tenía que haber venido. Bueno, esa frase también la pueden sacar de contexto, perdón. Va, chicos. Debut. Dos golitos. Pelo pelado prime, que se queda. Y nos vamos a cambiar las botas por cambiarnos algo. ¿Qué equipo objetivo nos ponemos más allá del Chelsea? Les voy a dar tres opciones. PSG, Bayern de Múnich o Juve, nuestro siguiente equipo. Y de ahí ya podemos aspirar a un top. Hostia, está la gente arrasando con el Bayern de Múnich. Ponemos el Bayern de Múnich como equipo objetivo. Ay, contra el Manchester City. Que jugamos contra el Manchester City en nuestro segundo partido. Molaría intentar ser el Hazard del Chelsea. Porque el Chelsea ahora mismo está falto de un 10 jugón. De hecho, ¿quién tiene la 10? Porque igual se la pillo ya automáticamente y me la pela, eh. Vale, fíjense en esto. No sé si lo ven, pero el Chelsea lo patrocina Nike y está dorado. Creo que no hay unas mejores botas para jugar el Chelsea que estas. Podemos dejar ya un poquito de barba. Y ahora somos pibito. Nos vamos a dejar esta barbita, eh. Me ha crecido un poquito del pelao que trajimos de Argentina. Y poco a poco va a ir creciendo. Vamos a ir así. Salimos en el minuto 59 por Nkunku de MCO. Es el momento de poder dar la vuelta a este partido. Y reivindicarnos como jugador promesa y revolución de una Premier. En la que ahora mismo estamos décimos. Pero que podemos pintarle la cara en su casa, en su estadio, al Manchester City de Pep Calviola. Momento de sacar Prime, banda. Momento de Prime, eh. Mira, mira, mira. Es que corremos mucho. Corremos mucho y este equipo es de pura posesión. Y mira, mira, en banda. Momento, Cristian Ronaldo. Piung. Me tenía que haber metido hasta dentro, como con tu prima. Soy un desgraciado, soy un desgraciado, soy un desgraciado. ¿Qué cojones acabo de hacer? ¿Soy Jesucristo? ¿Soy Ronaldinho? Confía en la magia, bamba. Mira, 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 mira que centro. Dos goles, una asistencia. Va, va, va. Qué buena, tío. Qué buena, imparable. Imparable, imparable. No llega, no llega al defensa. Hostia, lo que corremos no es normal, eh. Lo que corremos no es normal, tío. Puto portero de mierda. Puto portero de mierda, hijo de la gran periódica. Puto putísima madre, me estoy volviendo loco. Me cago en la hostia puta. Protégeme, señor, con tu espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu. Balón, balón. Perfecto. Humillado. Esa es. ¡Piu! Hay un nuevo macho alfa, un depredador, un gorila de espalda plateada en la Premier League. Se llama Oliver Galicia. Y me confirman que Erling Braut, me la jalas, está temblando de miedo. Dos partidos nos le hemos sacado. Tres goles en dos partidos y una asistencia, tío. Once inicial. En dos partidos, titular en el Chelsea. Lo siento, Pibin. No está convocado. Pero hay equipo de baloncesto en el Chelsea, por si quiere jugar ahí. A partir de ahora, yo soy el titular. FA Cup. Esta es la que hay que ganar, chicos. Contra el palacio de Cristal. Esa es. Nos hemos ido de dos, eh. Y nos la sigue pelando. Seguimos recortando y la ponemos. Jugada magistral. Jugada buenísima, chicos. Una jugada que cualquier extremo de primer nivel de élite tiene que hacer sí o sí en cada partido. Vale. Perfecto, tío. Esos movimientos les matan a los defensas. Y es que ahora, con la velocidad que tenemos, somos matadores. Tremendo golazo. ¿Hacemos magia? No hacemos magia. Sí, sí, sí. Presión alta. Esa es. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pium. Somos el diablo, tío. Dos chirlos, eh. Lo hemos ganado entre todos, eh. Miren ahí al pibito con el trofeo. Disfrútalo, Oliver. Siguiente víctima, el Leicester. Vamos a ver si podemos subir algo más a nuestro jugador. 89 de media, joder. De 85, 89 de media. Es que esto es una chetada ahora. De pobre a leyenda en solo un vídeo. Literal. Cuando termine de chetar a este jugador y tenga 94 por ahí, voy a hacer un tutorial de cómo tener 94 y media siendo delantero. Fíjate. Lo controlo todo. Lo remato todo. Lo regateo todo. Literalmente el jugador favorito de tus jugadores favoritos hoy. ¿Se viene? Uf. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Le hago el trick? ¿Esa es? ¿Le hago el doble trick? ¿Esa es? Pium. Va asistencia, tío. Lo he roto ahí, eh. Lo he bailado. Es buena. No fuera juego, eh. No. Pero ¿cómo me fallas? ¿Eso pedazo de perro? Esa es. Esa es. Me gusta esta jugada, eh. Me está gustando mucho esta jugada. Pium. Al primer toque y para adentro. Se viene. Se viene otro centro, eh. Se viene otro centro. Soy letal con los centros. Una polla. Una polla que se le ha dejado a Drede así de asistencia. Banda, si me llega a salir esto, habría sido gol del año. Casi le reviento la cabeza a ese tío, eh. Chicos, 3-0. Otra victoria en Premier. Vamos full rebelde, eh. Vamos por trajecito. Otras veces hemos ido de currante, de tal. Eso ya me da igual. Ahora vamos rebelde. 90 de media, banda. Ya soy el que más media tiene del Chelsea, tío. Cuando entré con 85, eh. En la FA Cup contra Wolves. Allá vamos. No sé qué ronda es. Lo teníamos que haber mirado. 90 de media, eh. Es una locura. Mira, es que claro. Mira con los reflejos como me giro. Pium. 90 de media. Y sigo dándole al palo en todas. Soy un desgraciado. No le buscan más explicación. Tendré 99 de media. Y seguiré sin hacer más de tres goles a un equipo. Vale, vale, vale. Pero mira, mira, mira con los reflejos. Es que mira, mira, mira. Claro. Claro. Esto es fútbol champán ahora. Nerfén a este jugador, de verdad. La voy a hacer. Se la voy a liar en defensa. Es que lo estaba viendo. Estaba viendo que iba a entrar rápido y encima tiramos las faltas. Somos un espectáculo, chicos. Pium. Ay, que la vi dentro. Vale, vale, vale. ¿Qué podemos hacer? Esa es. Esa es. Me la llevo, ¿eh? Me la llevo. Le gano en velocidad. Pium. Hemos creado un monstruo. Qué buena. Sí, Sterling. No, Sterling, tú ponte a hacer jueguitos en el área. Tú a lo tuyo siempre. Pium. Igual que el portero este. Madre mía, qué partido, chicos. Vamos a simular hasta el final. Hemos metido un gol. Metemos el segundo, además, porque hemos simulado. No hemos pedido cambio. Y se viene el Arsenal, tíos. No es mismo multiverso que Van Posten. No vamos a enfrentar a Van Posten, ¿eh? Ah, por el Arsenal, tío. Es que no miro ni cómo vamos de clasificación. Realmente vamos bien abajo. Estábamos décimos. Así que tenemos que ganar todo. Doble. Esa es. Qué bien, qué bien. Qué jugón. Qué jugón. Dámela, hermano. Dámela aquí. Pium. Me meen la cara del portero. Creo que hace, pero eres un asesino de mierda. Si conseguimos ganar este partido por uno menos toda la segunda parte, somos una religión. La religión de los más huevudos. Si tienes los huevos bien gordos, únete. Ahora sí, este desmarque, estos son God. Estos son God. Y aquí saco yo petróleo, banda. Acuérdense. Acuérdense. Es penal, árbitro, perro. Nos roban de forma descarada. El árbitro es del Arsenal. Es Gunner. El jugador favorito del árbitro es Thierry Henry. Es socio del Arsenal. Hostia. Hostia. Me pitaron falta. Eso es roja. ¿Oh? ¿What? Esto es lo que pasa. Cuando activas el modo Negreira en FIFA. Te hacen falta aquí. Y automáticamente. Penal. Para ti. Le tienes que dar L3, R3. R2, L2. Cuadrado, círculo, cuadrado. Hacerte tres japas en menos de un minuto. Y se activa el modo Negreira. Sígueme para más consejos de FIFA. Y ahora lo voy a fallar seguro, ¿eh? Easy. Soy más perro que Beto, Ben, ¿eh? Cuidado. Decime qué se siente. Arbitro pelado, cabrón. Pero qué has pitado. Kimpembe, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho? Piung. Ya les están regalando penaltis al Arsenal, tío. Así no hay quien juega este juego de forma seria. Literalmente me han regalado un penalti a mí de una falta en el medio campo. Dos golitos de Galicia Junior. El nuevo rey de la Premier League. Ah, pues no tengan, Forest. No tengan miedo. Dámela, dámela, dámela. Giseo Ronaldo. Piung. Hostia, tú. Como enchufe una de esas un día, me cargo la Play 5. Y espérate que meto. Espérate que meto. Joder, cómo la sacan, tú. ¿Vale? ¡Uy, qué buena era! Penaltruco. Perfecto. Easy. Confía en este jugador. No. Qué buena. Perfecto. Y ahora a correr. A correr, pero como ladrones. A correr como asesinos, como criminales. Piung. Bandita. Por dentro. Y patapum. A cuánta velocidad. 125 kilómetros. Ocho goles en cinco partidos en nuestra primera temporada en la Premier. ¿De qué es capaz este pibín? Estoy viendo a un futuro Balón de Oro aquí. Hemos creado una bestia. Final del partido. 2-0. Vamos a octavos. Subiendo poco a poco, eh. Hemos subido dos posiciones. Señor, cuígame al Norwich, que los voy a mandar allá contigo arriba. Dale, 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 dale. Piung. Uy, qué parada de perro. Menos mal que iba a reventar al Norwich, eh. Minuto 49 y 0-0 aquí todavía. Uh, dámela. Es buenísima. No estoy fuera de juego, eh. No estoy fuera de juego. Piung. ¡Párate esa! Si tengo que dejar a su mujer viuda y con tres hijos que mantener, me da igual. Este portero debe de fallecer. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me la pela, ¿eh? Otra. Comió pinga este portero ya, ¿eh? Símulo hasta el final. Hack-trick de Sterling. Por la cara. 0-5 al Norwich. San Pedro, allá te lo mando. Y ahora se viene Newcastle. ¡Uh! Guapa esta del Newcastle. No, mira a Isaac de delantero. Isaac de delantero, tíos. A este pibito nos lo fichamos para el Tottenham. Para la reconstrucción del Tottenham. Toma. Te veo. Esa es. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Aquí hemos roto muy bien. ¡Dame la K! ¡Piu! ¡Qué rico este golito, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Newcastle que nos joden. Nos jode el Newcastle. Nos jode el Newcastle. Oye, está costando el Newcastle, ¿eh? Es que va segundo el Newcastle. Es verdad que no me acordaba. ¿Qué pase te acabo de dar, Manin? Sterling, como no metas esto, de verdad que te cambio de equipo, ¿eh? ¡Qué bien, Sterling! Toma, pa. Mira qué pase te doy. Estás solo, ¿eh? Estás solo. Como no la metas, fuera del equipo. ¡Hostia, qué disparo, ¿no? Dos goles de asistencia, perros. Tres-uno se quedó así. Automáticamente podemos renovar por el Chelsea. Vale, esto es buenísimo. Aseguramos aquí, por si acaso, y luego vamos subiendo. Y el equipo objetivo, no podemos fichar por el Bayern ni de coña. Cambiaría equipo objetivo, ¿eh? Por el PSG. Me atrae bastante el lado oscuro. Por el PSG somos 100% fichables, ¿eh? Nos pasamos al lado del mal. Y nos vamos con la tortuga a París. Va a haber un momento en nuestra carrera. Que si ya hemos superado nuestro prime. Ya hemos ganado balones de oro. Ya hemos ganado champions y tal. Nos bajamos al barro. De verdad, 100%, ¿eh? Barro, Real Valladolid. Y lo subimos a primera. E intentamos ganar una liga con el Real Valladolid. Nah, lo voy a mantener en el Bayern de Múnich. Aquí somos fichables con 50.000. Lo voy a dejar así, en 125.000. Contrato actual 187. Pero lo voy a intentar subir a 243.000. Va, día de partido contra el Brighton. Vale, perfecto. ¡Eh, árbitro! ¡Ay, que me han lesionado! Pero si me han hecho una entrada... Pero vamos a ver, tío. Primera jugada. Lesión. Pido el balón. Primera jugada. Aparece. Lamptey. El Ampeter este. El Ampeter. Mira. Mira cómo va por mí, tío. Mira cómo caigo. Y viene el otro perro. Y mira qué patada me da. Me clava rodilla. Me echa un ñordo. Mira dónde pone mi cabeza. Me da con los huevos en la cabeza, literal. March Simpson. No me esperaba esto de March Simpson. Mal matado. Mira. Aquí estoy muerto. Mis últimos minutos de vida. Mírenle la cara a este pibe. Se muere. ¿Sabe lo que está sonando ahora mismo en la cabeza de este pibe? Voy a pedir el cambio. Lo siento mucho, pero voy a pedir el cambio. Esta ya me la sé. De repente son cuatro meses ahora lo que me lesiono. Voy a pedir el cambio. Simulamos. ¿Qué tenemos? 2-1 hemos perdido, eh. Nos ha costado tres puntos. Esta lesión nos ha costado tres puntos. Cuatro días y nos acabamos de retirar. Imagínense no habernos retirado. Día de partido no lo podemos jugar. Simulación rápida. ¡No, no lo hagas, señor! 1-2. Nos han eliminado de la FA Cup. Lo malo. Estamos eliminados de la FA Cup. Lo bueno. Se confirma que somos el jugador más importante del Chelsea ahora mismo. ¿Cómo estamos de posiciones? Séptimos. A cinco puntos del Tottenham. Rival contra el que jugamos. Muy importante este partido. Si nos bajamos al Tottenham nos quedamos a dos. Hay que reventarlo. Uno de los partidos más importantes de la temporada. Uno de los partidos más importantes de la temporada. Dale. Pues empezamos a proteger ya a los jugadores importantes en esta liga. Árbitro. Este árbitro por fin defiende a los jugadores importantes, tío. Con uno menos el Tottenham, eh. Qué buena. Hostia, tú. Hostia. Mira cómo me matan casi ahí. Que casi me estalla contra la valla. Se viene, eh. Se viene. ¿Quién confía? Toma. Es buena. Era buenísima, tío. Muy buena jugada. A ver si me toco cabeza. Enchúfala aquí. Uno de los partidos más importantes de la temporada. Poli, me levanta por la madre que me parió, de verdad, tío. Nah, pues ahí estoy muerto, chicos. Mira. Piu. Ahí estoy muerto, tío. Mira. Mi equipo celebrando y yo muerto en el suelo. Es que es impresionante. Mira, 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 mira. Y yo ahí en el suelo, ¿sabes? Vamos a pedir cambio, tío. Simular el resto del partido. Hostia, esto es grave, eh. Esto es grave. Nos hemos lesionado de verdad, tío. 1-0, por lo menos hemos ganado. No quiero ni mirar, banda. No quiero ni mirar. Le voy a dar así para no quiero ni mirar. Me dicen. ¿Cuánto es? 48 días. Hostia, la madre que me parió, pero por favor. 7 semanas por una lesión en el codo. ¿Cuándo vuelvo? 48 días, espérate. Me pierdo partido contra el Manchester United, contra el Liverpool. A ver. Una semana, dos semanas, tres semanas. Cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, siete semanas. Hasta aquí. No hay otra, eh. Se nos está yendo la vida por delante, tío. Estoy viendo pasar toda mi vida por delante. Nos ganó el Liverpool. Hemos empatado contra el Fulham. Hemos ganado a la Aston Villa. Hemos ganado a la Southampton. Empatamos contra el Oporto. Ganamos al Wolves. Cinco días. Pecheamos contra el Oporto 2-5. Posiciones. ¡Ay, mamita querida, que vamos terceros! Venga, que por lo menos jugamos Champions el año que viene. Este año de transición porque es solo mitad de temporada. Pero la temporada que viene es la que tenemos que llegar modo bestia. La renovación con el Chelsea la tenemos sí que sí. Se complica el fichaje por el Bayern de Múnich debido a esta lesión. Y llegó el Manchester United, el Newcastle, el Punjab y el Milan, banda. Ha venido el Milan también a por nosotros. 12 goles en 9 partidos. Salimos ya a posición 18 de goleadores. Ya salimos en tabla de goleadores, por lo menos. Y de posiciones a ver cómo estamos en la Europa League. Nos eliminó el Oporto en cuartos, tío. Hostia, ¿y está el City en semifinales de la Europa League? ¿Qué hizo el City? Vamos a ir dejando el episodio por aquí. Siguiente episodio, vamos a terminar la temporada de Oliver. Vamos a ver qué hacemos. Podemos ser la bomba del Chelsea, aguantar una temporada o dos más en el Chelsea y convertirnos en el jugador franquicia y a partir de ahí vamos viendo. O podemos utilizar el Chelsea como trampolín. Eso lo votaremos todo en directo acá en mi canal de Twitch. Así que por favor, todo el mundo suscrito, dándole al like. Y se vienen aquí también a la Plataforma Morada para verlo. Capitulazo, capos. Gracias a todo el mundo por haber estado aquí y un besito a Cris también, mi editor. Te mando un besito.